hola hola qué tal admiradores de familia colibrí fuera de serie les saludamos desde mazatlán sinaloa méxico hoy miércoles 20 de julio del 2022 mi chiquito muy feliz este día mi chiquito a pesar de que ha sido un día demasiado caluroso chiquitos han estado muy feliz al parecer ya se dio cuenta que los gatos de casa ya no están aquí de momento no están aquí quizás por un buen tiempo los cuidan en un pueblo así es que ellos van a estar más tranquilos y yo también mis chiquitos colibríes van a estar mucho más tranquilos y yo también al menos independiente de que vayan a sufrir daño por los gatos que les gustan demasiado las aves porque creo no se los había comentado pero son dos gatos era uno y no hace mucho tuvimos que adoptar a una gatita que solita llegó a casa de una familia donde no la trataba bien unos vecinos no la trataban bien de hecho querían echarla de la casa porque a ella le llegó su apuro de tener de que nacieran sus gatitos y cuando se enteraron de que ella tenía sus gatitos en una cajonera donde guardan ropa no les pareció bien y querían pues querían sacarla querían echarla a la calle y con todo y sus gatitos así es que mi esposo y yo no pudimos menos que traerla a casa ayudarla que ella siguiera criando a sus gatitos luego que ya fue posible esterilizarlo lo hicimos con algunos y lo donamos y pensamos que ella se iba a regresar a su casita pero no se regresó no se regresó al contrario se mostró muy encariñada con nosotros y muy en especial con mi esposo que la cuidaba la cuidaba muchísimo mientras ella criaba sus gatitos bellísimos por cierto pero como saben no podemos tener no tenemos podemos tener aquí gatos teníamos a a mi güerito así le llamo mi gatito blanco que tenemos casi ocho años con él pero ya no podíamos tener más por estas criaturitas que se que nacieron aquí y por temor de que le fuera a hacer daño pero surgió la circunstancia de esta gatita no la quisimos desamparar pero hoy alguien se ofreció a cuidarlos en un pueblo están felices allá ellos están muy felices y mis chiquitos aquí también van a estar más tranquilos porque si se notaba que tenían algo de temor algo de temor a los gatos y más temor me daba porque están llegando varias criatitas quizá de en lo más seguro de mamá colibri esmeralda chiquita de chiquito también y de papá canelo porque no así es que ellas pues no están no saben del peligro por ser bebés de los gatos así es que alguien se ofreció cuidarlos en un pueblo y nosotros estamos encantados yo estoy encantada muy agradecida a las personas que no los cuidan en el pueblo y pues aquí seguirán mis chiquitos y este es el vídeo como siempre el que no falta andan aquí varios ahorita vi hace no hace mucho rato a mamá esmeralda y a chiquita pero él no falta aquí aquí cuidando su territorio chiquito este fue el videíto de al día de familia colibrí fuera de serie que tengan muy bonito día hasta la próxima familia colibrí fuera de serie es una hermosa historia real suscríbase a este canal y conozca la completa desde la construcción del nido incubación nacimiento de polluelos crianza y hasta verlos abandonar el nido y mucho más